Mi voz es la de ellos He hablado siempre con la memoria de los débiles Y el bullicio de las penas He hablado con palabras de pobreza La que he visto padecer Subversiva y lenta He hablado con la memoria del olvido De aquellos por todos olvidados Con la parálisis del oprimido Con el silencio del maltratado Con el miedo del perseguido Con el cautiverio del maniatado He hablado siempre con la memoria de los niños De los huérfanos y esclavos De los ausentes y perdidos Con el triste penar de los enfermos Con el desesperado fin del desahuciado Con las lágrimas del que vive solo Y con el hondo sentir del sufrimiento De aquel que lo ha perdido todo Sigo hablando de un mundo sin memoria Que evita el recuerdo de todos los estragos Y recuerdo cada uno de mis pasos Intentando sin éxito salvar al mundo Sin poder siquiera salvar a unos cuantos He hablado, hablo y hablaré De y por todos ellos Mientras mi voz aún se siga escuchando En un portal de Belén Tiempos de desarraigo En un portal de Belén montado en una patera Nace el valor cada día Que atraviesa la frontera del miedo y la cobardía Hay un moreno José Y una morena María Esperando el nacimiento de la esperanza Que guía la vida y el pensamiento Hacia una tierra prometida Y esperando el niño dentro Aguarda mejor salida Dudando si ese momento Es para apostar la vida En un portal de Belén universal Como el mundo Sus figuras son humanas Y el deseo el más profundo Que en toda la tierra Haya un sitio o lugar seguro Para cuantos lo caminan O derriban cada muro Noche de Reyes Salpicaba la lluvia Y la nieve más fría En la ventana abierta Pero esperaba medio despierta Con los zapatos de sueños Tormitando en una esquina Era aquel anhelado deseo Que al final de ese gran día Me traerían los tres reyes De la tierra desconocida Metido en la misma caja Viejo y solo algo arreglado El mismo muñeco de trapo Dejado el año pasado Aquellos magos de entonces No eran ricos ni acomodados Pero yo abría siempre la caja Con ojos ilusionados Y cada año parecía nuevo Ante mis ojos de niña Su regalo Regalado Debo saber Vivo sabiendo que soy un ente Por ti creado Mas no sé si es pecado Pensar que soy algo más Pues quiere el hombre pensar A veces que es como tú Cuando le falta virtud Y le sobra necedad Es por tanto necesidad Que el hombre sepa mejor Que solo es hombre y fugaz Y solo es eterno Dios Me escudé en una luz De blanca nieve Donde resbalar inquieta Por el frío Se me ha ido con ella La paciencia Y descubro el final Tras el inicio Y un quejido constante Se me pega Como un pegamento No adhesivo A las cándidas plumas De mis manos Que huyeron de mi tierra Y de mi sitio Para tocar la lira De la muerte Me abracé al horizonte Que veía Y no llegué Al final del horizonte Se marcharon Con el agua Ronca y fría Las olas Que creé Con mis tormentas Una tarde Que no llegó A ser noche Y un alba Que no llegó A ser día Me pierdo En el cabildo De los rezos La misericordia Esa fruta prohibida Sin ungirme En los óleos Más perfectos Me marcho En dique seco Hasta esa orilla Donde el fin Es un mar De viejos lechos Fabricados con plástico A medida Y dejaré Que se lleven Mis despojos Los que siempre Soñaron con comerlos Cuando en vida Ni miraban a mis ojos Y ahora en muerte Quieren reconocerlos Soy la misma Y lo he dicho Tantas veces Que el mismo tiburón Que me devora Quiere ahora Hacerse pasar Por la sirena Para emitir Sus cantos En mi última hora Tantas veces 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 Gracias.